Repetentan a la desesperada. Defended el recolector a toda costa. Equipo, hemos perdido a un piloto. Proteged el recolector mientras le carga escudos. Cuanto más tarde no, más pesado cae. Han destruido tu torreta. Resiste y pronto te conseguiremos otra. El piloto abatido estaré sin razón de ventaja numérica. El escudo del recolector. Preocupado. Cuanto más tarde no, más pesado cae. Su torreta acaba de abatir otro titán. Están acabando con el escudo, hay que defender para que no acaben con el escudo. Descargue de nuevo. Si EMT ha acabado con su torreta, te conseguiremos otra. Escudos de recolector recargando, que no lo dañen. ¡Gracias! Están acabando con el escudo. Están acabando con el escudo. Están acabando con el escudo. Destacido. No es lo tenemos ahí. Rey� en un problema,falto. ¿Gracias. Si90s en un escudo, estoy salvo. Fue salvo. Está bien el motor Está bien el motor, ataca duro al reconecto, ocupados antes de que los destruyan Bien el motor, ahora acaba el trabajo Está bien, está bien, está bien, está bien Está bien el motor, ataca duro al reconecto, ataca duro al reconecto, ataca duro al reconecto, lo resistirá mucho más ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡No! ¡Los dos! ¡No es cierto! ¡Ya habíamos acabado! ¿Eres el ultimo o no? Oh, ya reactivaron el recorrector No manches, espero que se pasaron Si necesitas una torreta, colócalas donde quieras y hará el recorrector Listo, esperate, lleguen en mitad Es la ultima oleada, todos listos y defienden el recorrector No hay tal vez, vamos a bajar el suelo No hay tal vez, no hay tal vez Fueron que este suelo ha subido en esta Bomba El ultimo apartado, es el que se salen El que parece que está intentada, está bien No hay ese sentido, a lo largo de la bomba ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Titanos! ¡Titanos! ¡Protegente el recolector mientras descarta escudos! ¡Espectro enemigo sobre su titán! ¡Vamos! ¡Titanos! ¡Titanos! ¡Bien hecho! ¡Vamos! ¡Vamos a recogerlo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!